Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno gente, vamos allá. Bueno, ya sabéis que los más veteranos del canal sabrán que yo en Infinite Warfare subía abriendo suministros y cuando me tocaba lo que yo quería, me tocaba una puta mierda, pues sí que es verdad que me enfadaba y eso resultaba que fuese la gente. De hecho salí en una serie de Optic SP durante muy mucho tiempo. Así que he pensado que qué mejor manera de hacerlo aquí, que en vez de llamarlo abriendo cofres, pues por ejemplo, Roar que legendaria o algo así, ya pensaremos un nombre gracioso para la serie y creo que puede estar bastante bien. Vamos allá gente, vamos a abrir, como viste cuando tenemos todos estos cofres, ¿vale? Vamos a ver qué tal, ¿vale? Hoy ha salido la... cuando yo estoy grabando esto, ¿vale? Ha salido el hechiste de declaración, obviamente no tengo hasta porceta, hace más. Pero quién sabe si no puede tocar, es una carta épica y hay más curiosidad que te toque que en un cofre, que en una legendaria. Así que vamos allá gente. Nuestro objetivo de hoy es el hechizo de declaración, ¿vale? Vamos a empezar con los cofres gratis, a ver qué tal. Vale, en el momento de ir a lo que viene de puta madre, porque quiero mejorar el P.E.K.K.A. y es una cosa que... me falta pasta todavía. Bueno, no sé qué. Yo espero que en el mágico nos toque la... a ver... la... el hechizo de declaración. Si no nos toca, pues nos jodremos. Pero es una carta épica y yo creo que tiene más posibilidades de tocar. Vale, vamos a abrir el... venga. Este ahora... A ver... Solo espero que toque. Voy a bajar algún de los cascos, pero estoy aquí puesto. No va a ser quien te quiera con el micro. Vamos a ver. Nada. Nada. Ya os digo yo que a mí no me va a tocar la mierda del plomo. Pero por favor. Al que irán. Porque no me tocarán cosas que tengo en el... que uso habitualmente, tío. Vamos con el cofre de oro. Venga. A ver. Nada. Verdad. Había que tener... Ahora no van a salir mierdas de estas cuando es que ni siquiera las uso. O sea... Y... Ya. Por otra. Nada. Vamos a ver. El cofre de coronas. Aquí puede tocar, ¿eh? Dos gemas. Me da mil cofre. Más bárbaro. Lo que dice. Carta especial. Nos queda el cofre de mágico. Recordemos... Que es una carta épica el... El este de clonación, ¿vale? Recordemos que puede tocar o no, pero... Es que me da... Que no me vaya a tocar el... El... El puto... El chizo de coronamiento este de los cojones. Así que bueno. Vamos a... Vamos a probar suerte, ¿vale? Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué tal. Tata tata tachan tachan tachan. 540 de oro. Morteros. Esqueletos. Arqueras. Torre Tesla. Más bárbaros de élite. Bah. No va a tocar. No va a tocar. No va a tocar. Vaya puta basura De abriendo cofres de los cojones Tío, no tengo ni una puta pizca De suerte, gente, ni una puta pizca De suerte Bueno, está mirando aquí los torneitos Y tal, vale, y a lo mejor Quién sabe si Si hago un torneo, yo que sé De 500 gemas o 2000 gemas A ver lo que valen las gemas Y vamos a deliberar, vale Cofre Pues es que ahí sería la clave Que me saliera, pero no me va a salir Vamos a ver Hostia, es que 2000 gemas son 20 cabazos Un torneoito a lo mejor hago No lo sé Vamos a ver Pues nada, gente, actualmente Voy a enseñar el mazo que estoy usando, vale, para que lo veáis Y actualmente este es el mazo que estoy usando No me va mal del todo, vale, ahora quiero subir el P.E.K.K.A Pero, error No tengo ahí Información Este le, 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 a nivel A 20.000 Actualmente quiero subir el P.E.K.K.A Así que Bueno Muchos, muchos, muchos comentarios Los que voy repetidos Antes de terminar con el vídeo Muchos comentarios los que voy repetidos Es acerca de cómo grabo el teléfono Sin cables y sin nada Y se ve en el ordenador Y como veis No estoy grabando No sé si se enfocará No estoy grabando la pantalla ni nada Es muy sencillo, vale Tendréis el vídeo en la descripción Que lo subí al otro canal Donde Es para ellos, vale Es para ellos Pero se ve claramente Donde Donde Puedo grabar el móvil Sin tener cable ni nada Y se ve en el ordenador Porque yo actualmente estoy reflejando La pantalla en el ordenador Es que veo muchos comentarios Sobre ese tema Y quiero Que lo sabéis En el ordenador es mi récord de copas Y ya lo habéis terminado con el vídeo He llegado a tener 2.600 trofeos Pero fui bajando Fui bajando Fui bajando Y una vez que empieza a ser racha de perder No paras Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Decidme en los comentarios Que opináis Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo La verdad no es un vídeo muy largo Pero bueno Como dije en mis vídeos anteriores Quería subir el Clash Royale al canal No de forma habitual Pero un vídeo A la semana O un vídeo cada dos semanas Yo creo que esta serie Pues está bastante bien En cuanto encontremos Por supuesto Un nombre para 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 la serie Pero vamos Lo encontraremos Rápidamente Lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Dejadme en los comentarios Que opináis Y si queréis saber Cómo grabar el móvil Tenéis el vídeo en la descripción Hasta luego gente